Miren, las naranjas están ya verdes, están creciendo recién. Todos estos árboles están llenositos cargados de naranjas. Impresionante. Hay mucho mosquito a lo malo. Miren, impresionante. La verdad es que hay muchas naranjas en el lugar. Hasta allá arriba. Y hasta abajo también. No creo que sea limón esto, ¿no? Un naranja. Están pequeños recién. No. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.